Don José Llamo se despidió el pasado viernes como presentador del programa Más vale tarde de las tardes de la sexta de tres media porque a partir de la temporada que viene estará los sábados, con lo cual las tardes dejarán de tener momentos entrañables y nada sectarios como estos. La realidad es que aquí no hemos tenido un dictador de extrema izquierda, tuvimos el que tuvimos y como le decía está en un lugar de culto público que se puede visitar, en un lugar preeminente, en una basílica. Señor Maroto, acaba de decir usted ahora mismo hace unos segundos que ni usted ni el señor Casado pertenecen a la derecha pura, esa es la expresión que ha utilizado usted, pero sin embargo durante esta campaña hemos escuchado al señor Casado defender claramente posturas, incluso le diría propias de la Iglesia Católica, una institución por cierto que si de ella dependiera, por ejemplo usted no se habría casado. Le quiero preguntar, déjeme que termine señor Maroto, déjeme que termine, es que todavía no le he hecho la pregunta, le quería preguntar en definitiva dos cosas, si esto no es derecha pura y si usted personalmente se siente identificado con estos planteamientos. Lo que más me impacta es la parte esa en la que dice lo de y usted siendo homosexual no le incomoda estar en un partido donde hay gente católica como don Pablo Casado, yo no sé cuántos católicos hay en el PP, pero lo de que alguien esté afiliado a un partido en función de la orientación sexual que tenga o en función de la religión que practique, es algo que para ser una televisión que presume de moderna me resulta un tanto antiguo. Pero bueno, ahora Más Vale Tarde va a tener dos presentadores, Don Iñaki López y Doña Cristina Pardo y uno de los gerifaltes de la redacción de periodista digital, don José Pablo González, me preguntaba el otro día quién creía de los dos que iba a ejercer un papel más predominante, si iba a ser más el programa Más Vale Tarde de Don Iñaki López o el programa Más Vale Tarde de Doña Cristina Pardo. La verdad es que el señor López cae mal a mucha gente y la señora Pardo cae bien a mucha gente, pero podemos recordar momentos de uno y de otro. Lo he llamado porque hay muchos telespectadores que lo ven, porque yo a Jorge Javier le escucho de vez en cuando y tengo en cuenta sus opiniones y creo que es importante el que la voz de los políticos llegue a todos lados. Cuando Don Pedro Sánchez aceptó intervenir en el programa Sálvame de Mediaset, Doña Cristina Pardo fue una de las primeras en burlarse desde Twitter, algo que no pasó desapercibido para el presentador de Sálvame. Ayer una compañera de otra cadena escribió un tuit que era algo así como, bueno, Pedro Sánchez tiene muchísimo más nivel para entrar en el Sálvame diario, tendría que haber entrado en el Deluxe. Me encantó la respuesta que el Twitter del Partido Socialista dio a esta persona, a esta compañera que trabaja en otra cadena. Le dijo, respetamos tu opinión, pero nosotros no vamos a hacer distinciones entre los ciudadanos. ¿De verdad en Podemos creen que los debates televisivos a los que acude su líder tienen mucho más nivel que Sálvame? Otro momento polémico de la señora Pardo es cuando se enfrentó al portavoz de una llamada a Liga Cristiana que había demandado una carroza del orgullo gay en Vallecas al saber que algunos de sus miembros iban a aparecer semidesnudos. ¿Cree que estaba causando alarma social la cabalgata del distrito de Vallecas? Bueno, a nosotros hemos tenido más de 300 llamadas, pero después a lo largo de las horas se modificó la vestimentación. Sí, sí, después nos hablaron de peluche, pero en un momento no iban a salir de peluche. Hay que abandonar un poco la posverdad, ir a la verdad y hay que abandonar el buenismo para ir a la realidad y defender la realidad. ¿A usted no le parece que Bob Esponja es una mofa a la religión? Porque Bob Esponja no tiene nada que ver con el Belén. Pero es que no iban vestidos los reyes. No, ya, ya, pero lo digo. Tú puedes ir en la cabalgata. No, no, señor Alonso, perdone. Es que usted... Pues Bob Esponja. Y no sé si eso le parece una mofa a la religión o no. Oye, Cristina, verdaderamente no vamos a cambiar el término. Y lo que más me impacta de esta entrevista es que mientras el señor de la Liga, Cristina, está dando, la señora Pardo se está riendo en su cara, pero no parece que le importe. Señor Alonso, sobre todo que me llama la atención lo que diga de las personas desnudas, porque a mí de pequeña me enseñaron que todos tenemos lo mismo, que da igual, no pasa nada. No está desnudo, pues tampoco se va a sorprender mucho. Desnuda, semidesnuda. El hecho de que todos tengamos lo mismo no significa que pueda ser recomendable estar desnudo en según qué sitio. Seguramente en tribunales o en platos de televisión no van a aceptar que la gente vaya desnuda o semidesnuda, aunque todos tengamos lo mismo. En alguien como la señora Pardo, que creció profesionalmente en la emisora de la Conferencia Episcopal, no debería parecerle tan raro escuchar argumentos moralistas de esa naturaleza. Estamos en una sociedad muy complicada, Cristina. Mira, yo estoy hoy aquí porque te admiro. Debemos de explicar cómo comenzaste. Tú has contado que yo te doy la primera oportunidad. Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a la mañana del viernes 12 de marzo del año 2004. El gobierno ha insistido en las últimas horas en que es ETA la principal sospechosa de los atentados ocurridos ayer y se habla de hasta nueve terroristas implicados. Bien, hoy hay una manifestación convocada por el gobierno legítimo de España. Todos los partidos políticos van a manifestarse hoy unidos contra el terrorismo en las principales ciudades del país. Luego perdimos... yo te perdí de vista, pero bien. Pero yo estoy aquí porque, mira, no me gusta la sexta, Cristina. A la sexta, la cadena en la que tú estás, le sobra show y le falta pluralidad. Bueno, tampoco tengo claro si la copia de aquella época puede dar lecciones a la sexta de pluralidad. Pero lo curioso es que cuando la señora Pardo estaba despuntando como presentadora adjunta de Al Rojo Vivo, la mandaron a la franja del domingo por la tarde, que es una franja bastante poco periodística, con bastante poco público que siga la actualidad, porque es la franja de los Telefín. Y la mandan ahí a hacer el programa de liarla pardo, donde quizá el momento más llamativo y comentado que tuvo sigue siendo cuando se enteró que había unos desaprensivos ciudadanos de Marina Leda, una zona de mayoría comunista, a la hora de votar, que osaron votar a Vox. Y eso le indignó tanto o sorprendió tanto a los del programa de la señora Pardo, que se les ocurrió la brillante idea de hacer un programa yendo a la caza del votante de Vox, al que solo le faltaron las antorchas. Un pueblo que gobierna Adelante Andalucía, desde hace muchos años, recordarán a su alcalde Sánchez Gordillo, pueblo de dos mil y pico habitantes, ya han aparecido 44 votos para Vox. Y ahí en el pueblo dicen, ¿pero quién ha sido? ¿Quién ha votado a Vox? Buscando al votante de Vox en Marina Leda. La erupción de Vox ha sorprendido a toda Andalucía y en concreto a Marina Leda. En este feudo de Adelante Andalucía, 44 vecinos han votado a Vox. Queremos saber quiénes son y por qué lo han hecho. Mola muchísimo el planteamiento. Vamos a encontrar en sus casas, en sus trabajos, dónde están esos votantes de Vox y que den explicaciones de por qué han votado a ese partido. Y preguntando a vecinos de, oye, usted sabe que aquí hay gente que vota a Vox, ¿qué opina? Eh, ha habido unos cuantos vecinos que han votado a Vox. Uy, venga, qué peligro. ¿Qué le parece a usted como vecina? No lo sé, no lo sé, Karim, nada. Nada, no sé nada. Parece misión imposible dar con los 44 de Vox, pero seguimos preguntando a los vecinos. Y empezaron a interrogar a vecinos, para decir, ¿usted quién cree que puede ser el votante de Vox? ¿Ese medio facha, muy facha? Y luego, mientras lo emitieron, se veían los tertulianos como don Jesús Cintora, prestando ya atención a lo que decían. Parece que 44 personas de aquí, del pueblo, hayan votado a un partido como Vox. Pues me parece una cosa horrible, que es una pena muy grande que en un pueblo haya estos, estos clientes. Yo no lo voy a respetar, lo siento, pero no lo voy a respetar. ¿No saben quiénes son? No se imaginan. Están escamuflados, pero bueno, la gente lo conoce. Qué bonito mensaje. No voy a respetar a aquellos que piensen lo contrario que pienso yo. Lo único que les falla es la estética. Hubiera sido más interesante que hubieran ido con antorchas, buscando dónde están los 44 votantes de Vox, y marcando una V en la puerta. Aquí está, aquí es donde vive el facha. Bueno. Cometimos varios errores que derivaron en la emisión de un vídeo inadecuado sobre los votos de Vox en Marina Leda. Hubo un fallo evidente a la hora de abordar la ejecución de ese reportaje. Pero además hubo un error clarísimo en los controles del mismo. Ese vídeo jamás tendría que haberse emitido. Entonces, aquella cinta no se debía haber emitido, estaba puesta para no emitir, y algo falló en el control, y alguien por error la metió y se emitió. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no en cuanto acabó la emisión se dijo, hoy, esto no tendría que haberse emitido? Es más, mientras se emitía, veíamos las miradas de los tertulianos, y después de emitirse lo comentaron los tertulianos. ¿Por qué no se disculparon entonces? Porque algunos podrán pensar que cuando tardas una semana en pedir perdón, no es porque lo pidas tú, sino porque te han ordenado que lo hagas. Debemos reiterar nuestras disculpas. No tengan duda de que en mi propia filosofía, y en mi manera de entender esta profesión, no entra, ni ha entrado nunca, el ir a identificar a los votantes, ni de Vox, ni de ningún otro partido político. ¿Pero quién ha sido? ¿Quién ha votado a Vox? Buscando al votante de Vox en Marina Leda. No tengan duda de que en mi propia filosofía, y en mi manera de entender esta profesión, no entra, ni ha entrado nunca, el ir a identificar a los votantes. Buscando al votante de Vox en Marina Leda. Aquí, en estos momentos, la señora Pardo tendrá siempre una ventaja, que es la comparación. La comparación es con Doña Quilópez y sale siempre ganando.